Con el objetivo de recuperar espacios públicos y mejorar el entorno de sus viviendas, vecinos y vecinas de estos sectores realizaron un extenso trabajo de limpieza en sitios eriazos y espacios priorizados por los propios vecinos. Y la idea justamente es iniciar dando el ejemplo para lo que significa este proyecto en la recuperación de las áreas verdes para poder subir un poco el paisajismo de este sector y después de esto vienen otras actividades que ya la gente, bueno, la gente obviamente comprometida al sector sabe de qué se trata y para otros vecinos va a ser una sorpresa. El objetivo era preparar el terreno para las posteriores recuperaciones de áreas verdes que incluyen además el diseño y creación de murales con los propios vecinos. Vinieron de otro pueblo, de otra junta de vecinos del sector de al lado y nos vinieron a ayudar, así que muy agradecida y estamos haciendo esto, necesitamos gente y ojalá que lo cuiden lo que estamos haciendo en este momento. La actividad es parte del programa Más Territorio del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS y la Gobernación de Magallanes. La inversión para esta intervención alcanza los 23 millones de pesos y los trabajos se realizarán entre el mes de octubre y diciembre.